Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de la anatomía del Fornix. Es un video de neuroanatomía. Esta estructura llamada Fornix también la van a encontrar en los textos con el nombre de trígono cerebral o de bóveda de cuatro pilares. Inclusive también en los textos un poco más antiguos, lo llamaban hasta fondo de saco. Fíjense ustedes entonces que son distintos los nombres que nosotros podemos encontrar en él. Esta es una seguidita de videos en los cuales les recomiendo mucho que ya hayan estudiado en la anatomía del cuerpo calloso, la anatomía del Septum Pelucidum y hoy vamos a hablar entonces de este Fornix. Posteriormente les haré un video hablándoles del hipocampo para que finalmente puedan entender la correlación anatómica que tiene el Fornix con esta famosa estructura o complejo estructural llamada hipocampo. Muy bien, entonces este Fornix es una estructura primero bilateral. Vamos a encontrar que parte de ambos hemisferios es muy importante esta estructura en el sistema límbico y que además se encarga de interconectar otras estructuras intracranianas. Además de que conecta también de un hemisferio a otra porque hay unas fibras que pasan al hemisferio del otro lado de manera que junto con el Septum Pelucidum son consideradas con el cuerpo calloso, disculpen, son consideradas estructuras de conexión interhemisféricas. Este Fornix por su parte va a tener una anatomía bastante intrincada, de hecho a veces un poquitico difícil estudiarla, por ejemplo en esta imagen que se ve solamente una pequeña porción, hay que estudiarla prácticamente por separada para poder más o menos entenderla. Entonces digamos que a grosso modo desde el punto de vista anatómico este Fornix se encuentra por debajo del cuerpo calloso, de hecho hay una porción del Fornix que es su cuerpo cuya cara superior está en contacto con la cara inferior del cuerpo calloso, o sea en contacto directo. Vamos a ver también que ella hace una curvatura desde lateral hasta medial y que está prácticamente incurvándose sobre el tálamo, específicamente sobre la porción pulvinar del tálamo. Esa es la segunda relación que tenemos que entender. Además de esto debajo, prácticamente debajo de ese Fornix encontramos a el tercer ventrículo, entonces él ayudaría a formar parte del techo de este tercer ventrículo y esto es importantísimo que ustedes lo manejen. En relación al septum pelucidum, que vamos a ver ahorita una imagen más clara de la relación entre ellos dos, vamos a ver que el borde inferior del septum pelucidum se une a la parte más anterior de este Fornix. Muy bien, aquí lo vemos un poquitico mejor, recuerden que les explicaba que es una estructura bidimensional que a veces es difícil estudiarla, pero en esta imagen vemos que en uno de los hemisferios vemos una mitad del Fornix, vemos que ella nace más o menos a nivel del hipocampo, realiza una curvatura cóncava hacia adelante, desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante y desde lateral hasta medial. Él se va yendo hacia la línea media para unirse al Fornix contralateral. Entonces vean cómo lo que les he explicado ahorita, rodea literalmente al tálamo, este es el tálamo, y vemos cómo finalmente penetra al hipotálamo para poder llegar a su destino final, que son estos cuerpos que usted ve aquí, que se denominan los famosos cuerpos mamilares. Ese es el destino final del Fornix. Muy bien, fíjense ustedes entonces, en esta visión superior, si podemos ver el Fornix en toda su expresión, vean que tiene una forma bastante arqueada, y lo primero que tenemos que saber es que nacen a nivel del hipocampo, ambas fibras se dirigen de abajo hacia arriba, lo que les comentaba ahorita, de atrás hacia adelante, ok, y desde lateral hasta medial, tanto que ambos Fornix, el del lado izquierdo con el derecho, se unen en la parte media y conforman el cuerpo del Fornix, y luego se vuelven a separar hacia la parte anterior, vean aquí el Sectum Pellucidum, lo que yo les comentaba que se unía al cuerpo del Fornix, y finalmente la parte anterior va buscando a esos cuerpos mamilares. Muy bien, véanlo aquí, este sería el tercer ventrículo que queda subyacente, esto sería el cuerpo del Fornix, esto es el Sectum Pellucidum, para que se ubiquen, y este sería el cuerpo calloso. Entonces fíjense cómo inferior a ese Fornix se hallaría el tercer ventrículo, y por eso es que se dice que el Fornix forma el techo de ese tercer ventrículo. Vamos a hablar ahora de las partes principales de este Fornix, y de las relaciones anatómicas de cada una de ellas, pero antes no te vayas a despegar del vídeo. Importantísimo que te suscribas al canal, aquí abajo donde dice suscribirse le das clic y automáticamente quedas suscrito a todo el contenido del canal, recordándoles también que si quieres descargar esta diapositiva en PowerPoint o alguna otra de cualquier vídeo del canal, pues le dejo en la descripción de este canal el link de patreon.com para que puedas acceder a todas las más de 200 diapositivas de los vídeos anatómicos. Y bueno, seguimos contando, seguimos contando. Ok, aquí entonces me gusta demasiado esta imagen del NETER porque esquematiza muy bien lo que es el Fornix. Entonces fíjense ustedes, las tres partes principales, venimos desde posterior hacia anterior, primero tendríamos a los pilares posteriores, que son esto que usted ve aquí, que son dos, uno derecho y uno izquierdo, se unen para formar el cuerpo del Fornix y luego se vuelven a separar para formar las columnas que son anteriores. Entonces siempre los pilares van a ser posteriores y las columnas son las anteriores. Vean que finalmente, se lo he dicho en varias oportunidades ya, este Fornix se está uniendo, o sea, termina llegando a los cuerpos mamilares. Vamos a comenzar primero ilucidando las relaciones anatómicas de estos pilares que les recuerdo que son posteriores. Ellos primero se originan a nivel de las fimbrias del hipocampo. Esto que vemos aquí es el hipocampo como tal. Estas son las fimbrias del hipocampo que son las que originan a los pilares posteriores del Fornix. Recuerden que el complejo del hipocampo también está en estrecha relación con estos cuerpos que se llaman los cuerpos amigdalinos. Entonces finalmente lo que hace una de las funciones del Fornix es conectar el hipocampo, el complejo amigdalino inclusive, con las fibras mamilares y a través de las fibras mamilares comunicarla con el tálamo. Como vamos a ver ahorita, de hecho una de las funciones importantes del Fornix, aprovecho esto para comentárselas, es la memoria. Juega un papel muy importante en la memoria, sobre todo en la memoria a corto plazo. Las personas que han tenido daño en hipocampo o en Fornix comienzan a experimentar un síntoma muy particular que es la amnesia anterógrada, que es la incapacidad para a largo plazo recordar eventos recientes. O sea, la memoria a corto plazo se pierde prácticamente porque no la vas a poder recordar en la memoria a largo plazo. Es muy importante la función de este Fornix. Entonces, como les dije, se origina a nivel de fibras del hipocampo, realiza una concavidad hacia anterior, se dirige de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de lateral a medial buscando el Fornix contralateral para unirse. Una vez que se unen, forman al cuerpo del Fornix. Algo que olvidé comentarles es la relación que tendrían estos pilares del Fornix con las astas temporales de los ventrículos laterales. Entonces, este cuerpo, vean que tiene una forma más o menos triangular de base posterior, de vértice anterior, está en estrecha relación hacia arriba con el septum pellucidum, que se une a él, y hacia abajo, muy en estrecha relación con la tela coroidea, que es la que formaría esta parte aquí, es la que forma el techo del tercer ventrículo, la cara inferior del cuerpo. Hay una estructura que no vemos en esta imagen, que es la tenia del Fornix, que no es más que el mismo plexo coroideo, el tercer ventrículo, que se adhiere a él y forma la tenia del Fornix. Quiero que sepan que algunos atrás lo van a ver, pero específicamente ahorita no tengo esa imagen de la tenia. Finalmente, en la parte anterior, vamos a ver las columnas derecha e izquierda. Ellas son los contrarias a los pilares. Los pilares tenían una concavidad anterior. Estas columnas tienen una concavidad hacia posterior y ellas más bien vienen desde medial hacia lateral, alcanzando finalmente a los cuerpos mamilares, como lo pueden ustedes notar allí. Vamos a ver que en la parte posterior hay un haz de fibras que se encarga de conectar a esos pilares posteriores, o sea, los pilares que son posteriores del Fornix, que es la famosa comisura del Fornix. Esta que ustedes ven aquí, en la parte de una visión superior, también podemos ver a las comisuras. Fíjense lo que les comentaba aquí, que el vértice del cuerpo, específicamente en la cara superior, es la que se une al septum pellucinum y estaría en relación entonces con estas cavidades que serían los ventrículos laterales, las hastas frontales de los ventrículos laterales. Mientras que vemos que la base del cuerpo del Fornix, que sería esta, se adhiere, lo vamos a ver en una imagen mejor, a el cuerpo calloso. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Fíjense ustedes cómo la cara superior se une al septum pellucinum y la cara inferior del cuerpo en relación a la tela coroidea, que es esta. Es decir, formaría el techo del tercer ventrículo, que es esta cavidad que está subyacente. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto sería tálamo, y entonces vean ustedes cómo la curvatura, me devuelvo, del Fornix envuelve prácticamente al tálamo. Ok, muy bien. Finalmente, vamos a ver que esta estructura que vemos aquí es el foramen interventricular. Ese foramen es el que comunica los ventrículos laterales, vean que son dos uno de cada lado, lo comunican con el tercer ventrículo que es este central. Entonces fíjense ustedes que este foramen está entre este Fornix y el tálamo, el foramen interventricular. Ese que les estoy señalando allí. Vemos en esta imagen cómo del hipocampo nace el Fornix, se unen en la parte central con el Fornix del otro lado, pero aquí quería enseñarles cómo ella perfora al hipotálamo y llega al cuerpo mamilar. Del cuerpo mamilar sale un as que es este, que es el as mamilotalámico, y ese as mamilotalámico terminaría llevando información entonces al tálamo. Ok, muy bien. Aquí podemos ver cómo la tela coroidea subyace por debajo del cuerpo del Fornix y este se ve en esta imagen como también ayuda a formar parte del techo del tercer ventrículo. Esta última imagen para que vean la estrecha relación que tienen esas columnas anteriores del Fornix con la comisura blanca anterior desde el punto de vista anatómico y aprovecho para que vean cómo el cuerpo calloso en su cara inferior se adhiere a la parte más superior del cuerpo del Fornix. Muy bien, este fue todo el video de Fornix. Espero lo hayan entendido. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en arroba juan piso sánchez 3x.